Chalo Marejem, este es Rafael, buenas noches a los que nos ven de noche, buenos días a los que nos van a ver de día, buenas tardes a los que nos van a ver de tarde, vamos a hablar hoy de algo muy interesante. Que nos pasa en nuestra vida y es que muchas veces pensamos que las cosas no pueden cambiar, que nuestra situación no puede cambiar, ese es el pensamiento que tenemos todo el tiempo en la mente, que nuestra situación es tan mala o que mi situación no puede cambiar, no tiene arreglo, me tocó este destino, no puede todo cambiar. Este es el pensamiento que en la mente del hombre, en la mente de las personas está todo el tiempo maquinando, cada vez que nos pasan cosas o cada vez que queremos lograr algo y no se nos da, tenemos un pensamiento que es que nada puede cambiar, que ya todo se va a quedar así, que no hay solución. Solución. Vamos a ver que nos dice Rabin Akhman en el Hikutein Mo Aram volumen 2, el agregado de la sección 7, escrito por el Rabin Atán, que nos dice las enseñanzas de Rabin Akhman de cómo todo puede cambiar. Primero que nada vamos a pensar el mundo en el Hikutein Mo Aram volumen 3, el mundo en que vivimos da vuelta. ¿Verdad? Basándonos en eso, en que el mundo da vuelta, nuestra vida en un segundo puede dar vuelta y puede cambiar. No puedes declarar, como hemos dicho muchas veces, la negatividad. Comienza a hablar positivo, comienza a hablar diferente. Ahora dice Rabin Akhman, cómo todo puede cambiar en un momento. Lo que es cabeza llega a ser un pie y el pie llega a ser cabeza. Todo se mueve tanto en el cielo como abajo. Todas las cosas se intercambian. Como es tu situación ahora mismo, que tú piensas que no puede cambiar nada, que no hay solución, que por más que haya intentado, no saben las cosas. Todo da vuelta. Lo que está arriba, mañana está abajo. Y lo que está abajo, mañana está arriba. Y si vemos a través de la historia del mundo, muchas cosas que han estado arriba, especialmente todos esos imperios, han caído. El mundo da vuelta. Una cosa a partir de la otra y una cosa hacia otra cosa. Todo cambia. Lo que está abajo, lo que está en una posición de desprecio puede mañana elevarse a una posición de honor. La situación que tú tienes, sea cual sea, puede mañana cambiar. Todo puede cambiar. Comienza a ver el mundo de una manera diferente. Y si hoy estás abajo, a tus ojos te ve abajo, no quiere decir que en vida real tú estás abajo. Lo que pasa es que como no nos vemos, no nos vemos en una mansión, no nos vemos con miles de dólares en el banco, no nos vemos con las mejores cosas, creemos que estamos abajo. Pero no es así. Cuenta la historia, si no me equivoco. El hijo, el hijo del Babasari. O sea, le aparecía al papá, al Babasari. El Babasari le pregunta, cuéntame hijo, qué novedades hay en el cielo. Y el hijo le decía al papá, lo que en este mundo terrenal están abajo, en el cielo están arriba. Y lo que en este mundo terrenal están arriba, en el cielo están abajo. Solo que tú creas que tú te piensas que estás abajo, tú no sabes cómo el cielo te está viendo, cómo Hashem te está viendo a ti. Vamos a dejar la baja autoestima, vamos a dejar la depresión, vamos a tener más confianza en nosotros mismos y en las cosas que hacemos. Robin Ackman ahora dice, toda la creación se asemeja a una rueda giratoria que da vueltas y da vueltas. En un momento determinado, algo puede hallarse en la cúspide con una cabeza, mientras que en alguna otra cosa puede hallarse en lo más bajo, con un pie. Entonces la situación cambia, la cabeza se vuelve pie y el pie se vuelve cabeza. El hombre se transforma el ángel y el ángel se transforma el hombre. Todo puede cambiar, todo en esta vida puede cambiar. Vamos a tener un poquito más de moná en Dios, en Hashem, que no la tenemos. Porque cuando dudamos que las cosas no pueden cambiar, es que no tenemos en moná en Hashem. Así de simple. Se define, cuando no creemos que las cosas pueden cambiar, es falta de moná. Porque si creemos en un Dios todopoderoso, pues como es todopoderoso, no hay nada que sea fuerte para él y él todo lo puede cambiar. Sobre la situación que está ahora, puede cambiar cuando tú menos lo esperes. Vamos a tener más fe, vamos a tener más emunada, vamos a estar más confiados en que las cosas pueden mejorar. Pero a veces, como hemos dicho muchas veces, a veces Hashem nos pone ciertas situaciones. Ejemplo, déjame ver qué ejemplo puedo dar para compararlo con esto. Vamos a poner que estás en una pelea. Una persona te vino a atacar. Dios libre. Una persona te vino a atacar. Y tú ves que esa persona no se ve fuerte, no se ve que tiene músculo. Y tú dices, no lo voy a poder vencer. Pero cuando esa persona te empieza a atacar, tú empiezas a tener fuerza donde no las tenías antes y que ni tú sabías que las tenía. Y peleas con esa persona hasta que la vences. Si esa persona no te hubiese venido a atacar, tú no hubieses sabido la fuerza que tú tienes dentro. Lo mismo es nosotros no sabemos la fuerza que tenemos dentro o las habilidades o las cosas que podemos lograr. Y eso está como dormido dentro de nosotros. Hashem tiene que hacer que ese potencial que tenemos dentro se despierte. Y cómo Hashem logra esto enviándonos ciertas situaciones que nos sacan de nuestro confort, de nuestra comodidad y nos hacen luchar con los obstáculos que hay en la vida. Y ahí es que va a cambiar todo. Hashem te dio el poder. Si tú tienes una prueba, tienes una situación en tu vida, es porque tú la puedes pasar o todo puede cambiar. Hashem tiene el control. No tengas falta de fe ni en Hashem ni en ti. Porque muchas veces lo que nos atrasa tenemos falta de fe en nosotros mismos. Hablamos de Munán Hashem, Hashem, Baruch Hashem, todo para bien. Nos pasa algo. No, todo es para bien. Pero a veces nos quedamos sentados esperando, no sé qué estamos esperando. Tenemos que dar ese paso, esa fuerza y sacar eso que tenemos dentro de nosotros, ese potencial que nos va a llevar a que todo cambie. A veces Hashem lo cambia rápido. A veces Hashem, o como lo digo en español, se mueve en maneras naturales, porque vivimos en un mundo natural. Él está ahí, investido, pero Él está ahí. A veces Él hace el cambio rápido, pero a veces Él quiere que nosotros hagamos ese cambio, porque Él quiere que salga ese potencial dentro de nosotros. Dios, sostienes un potencial dentro de ti. No dudes de ti. No dudes de Hashem. Y así puedes llegar a lo máximo y llegar a lo mejor de ti. Y acuérdense que lo que es hoy está abajo, mañana puede subir. La vida nos ha demostrado eso muchas veces. Entonces, cuando alguien trata de oprimir a alguien, al final y al cabo, el que trataba de oprimir, ve a la persona a triunfar. Y no hay mejor castigo para una persona que quiera hacerle daño a otra que esa persona tenga éxito. Vamos a triunfar. Vamos a tener el Mune en Hashem. Vamos a tener el Mune en nosotros. Vamos a hablarle a Hashem que nos ayude a lograr ese potencial. Vamos a dejar el miedo. Vamos a tener fe en nosotros que sí podemos hacer una diferencia y que no somos bajos como creemos que somos. Vamos a tener la autoestima un poquito más alta sin entrar en la arrogancia. Pero vamos a creer que sí podemos lograr y que Hashem sí puede cambiarlo todo para bien en nuestras vidas. Saco Baruch. Vamos a ver por aquí quien nos está viendo. Por aquí nos está viendo Rivka. a Rivka, a Doris, a Geraldo, a José, a Uli, a Ana, a Johanna, a David, a Javier, a Sharon, a Yael, a Abraham, a Lilian, a Rivera, a Rahel, a Ernesto, a Sharon de casi toda Sudamérica hasta aquí Argentina, México, Chile, Baruch Hashem. So vamos a tener fe, vamos a tener fuerza, a tener más confianza y a entender que en un momento todo puede cambiar. pero nosotros tenemos que estar dispuestos a dar ese paso para que las cosas cambien. Vamos a tener fe en nosotros mismos de que sí lo podemos lograr y vamos a tener fe en Hashem de que en un segundo Él puede cambiar tu vida para bien y si estás abajo hoy eso no quiere decir que mañana vas a estar abajo. Saco Baruch, buenas noches. Por favor, compartan el video. Todas las redes sociales que puedan WhatsApp, donde pueden, envíenlo por mensaje. Mientras más llegue este mensaje vamos a estar más positivos porque andamos muchas veces, muchas veces la mayoría de las veces andamos con la cabeza poco abajo y no es humildad es autoestima baja. Una cosa es humildad y una cosa es la autoestima baja. Eso vamos a hacer a tener fe en nosotros en tener fe en que podemos cambiar y que Hashem en un segundo puede cambiar tu vida. Como dijo el Ravín Ackman el que es cabeza hoy mañana es pie y el que es pie hoy mañana es cabeza. Todo puede cambiar. Asaco Baruch y buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!